Oh Señor, te alabamos y te bendecimos, porque nunca nos has dejado solos, sino al contrario, tu bondad y misericordia nos acompañan todos los días de nuestra vida. ¡Aleluya! Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte, con muchísimo gozo y esperanza, las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 7 de febrero. Además te recuerdo, hoy ofrecemos la Santa Misa por las ánimas del purgatorio, también por todas las personas que se nos han adelantado para suplicarle a nuestro Señor que tenga misericordia de ellos y ellas, y que les conceda el paraíso y una eternidad feliz. ¡Claro que sí! Así es que bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Génesis. Dijo Dios, agítense las aguas como un hervidero de seres vivientes, y revoloten sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en las aguas se deslizan y la pueblan según su especie. Creó también el mundo de las aves según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios, produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra y todos los árboles que producen fruto y semilla para que les sirvan de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al Salmo responsorial número 8, vamos a cantar jubilosos. ¡Qué admirable Señor es tu poder! Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Ese pobre ser humano para que de él te preocupes? ¿Todos? ¡Qué admirable Señor es tu poder! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. ¿Todos? ¡Qué admirable Señor es tu poder! Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. ¿Todos? ¡Qué admirable Señor es tu poder! ¡Aleluya! 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 Inclina Dios mío mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. ¡Aleluya! 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 ¡Que el Señor esté con ustedes! Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con las manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos, hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, ¡qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, ¿de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar, escorbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre y por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se ha transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Hermanos, qué palabras tan duras tiene nuestro Señor Jesucristo en este día martes! Imagínate, los fariseos, los saduceos, lamentablemente usaban la ley, usaban los mandamientos de Dios a su modo, a su manera, de la manera en la que les convenía. La gran acusación de este día es que ellos, si iban a dar limosna, se justificaban a sí mismos para ya no ayudar a sus papás. Recuerden el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, cuidarás de ellos. Más sin embargo, para los fariseos era muy fácil escaparse de esta obligación. ¿Cómo? Simplemente diciendo que tienen que ayudar al templo. Querido hermano y hermana, en este día Dios nos invita a que no usemos la ley a nuestro favor para lastimar a nadie, para humillar a alguien, para juzgar duramente a alguien. Recuerden, el único que juzga aquí es Dios nuestro Señor. El único que tiene el derecho, el trono, la gloria, es Dios nuestro Señor. De allí en fuera tú y yo tenemos que ser humildes y cumplir su voluntad, pero no ser astutos como las serpientes que escuchamos en el Evangelio, así como para escaparnos del cuarto mandamiento. Cuánto deseo que tú realmente ayudes a tus papás, que no te escapes de esta bella responsabilidad que Dios quiere que tú cumplas. Claro que sí, hermano y hermana. Cuidar a nuestros papás, sin duda, es una bendición grandísima. Además, si enseñamos a nuestros hijos a cuidar de nuestros padres, ellos harán lo mismo cuando tú lo necesites. Por eso, respeta el cuarto mandamiento. Claro que sí. Y bueno, hermano y hermana, en la primera lectura se nos habla de cómo Dios creó todo el universo. Las aguas del cielo, los animales, las fieras del campo, las aves que vuelan, en fin, creó las plantas, creó los árboles, creó la luz, creó el sol, creó las estrellas, creó la lluvia. Y hoy nos dice el Señor que también creó a Adán y a Eva, que son a su imagen y semejanza. Esto, hermanos y hermanas, es maravilloso. Hay veces en que yo me he puesto a pensar que nuestro cuerpo es maravilloso, es casi perfecto. Dios lo creó de una manera asombrosísima. ¿Por qué? Porque somos a su imagen y semejanza. Entonces, dos cosas. Primero, date dignidad. El Señor te ha creado de una manera increíble. Por lo tanto, tenemos mucha dignidad. Cuida tu cuerpo. Date a respetar. Si en adelante tú te vas a dar a respetar y vas a cuidar el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo, te pido por favor que coloques en los comentarios una carita feliz. Además, se nos habla también en la primera lectura que Dios creó hombre y mujer. Por lo tanto, está hablando del matrimonio. Hoy voy a hacer una oración especial para todos los matrimonios, en especial para los matrimonios que están en crisis, para los que en este momento están atravesando por dificultades, para los que en este momento están atravesando por verdaderos tormentos. Como sacerdote, lo sé y los entiendo muy bien. Es muy difícil estar tranquilos y ser felices con problemas matrimoniales. Por eso, hoy me comprometo a pedir por todos ustedes, queridos matrimonios. Por favor, no dejen de luchar por su familia. Por favor, no se den por vencidos. Yo sé que hay veces en que simplemente ya no se puede continuar, en que parece que las fuerzas faltan, en que parece que ya no vamos a poder más. Pero yo te recuerdo, Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar. Dios está con nosotros y Él nos va a rescatar. Por eso, querido hermano y hermana, ánimo, fuerza, fortalecen el Espíritu Santo, porque cosas maravillosísimas van a venir. ¿Cuándo? Cuando tú te encomiendes a Dios y le pidas esas fuerzas que Él tuvo para permanecer en la cruz. Si tú le vas a echar ganas a tu matrimonio, si tú le vas a pedir a Dios fuerzas por tu matrimonio, por favor, colócame una carita feliz en los comentarios. Y con gusto me uno también a rezar por tu bello matrimonio. ¡Claro que sí! Y bueno, hermano y hermana, ahora permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. ¡Que el Señor te bendizca! ¡Hazme la caridad y suscríbete, por favor, a este video! Además, compártelo. ¡Qué bonito se ve cuando comparten el Evangelio, cuando ayudamos a los demás a encontrarse con la Palabra de Dios! ¡Jaleluya! Y no se les olvide, por favor, si vas al Santísimo, saluda a Jesús de mi parte. Dile que el Padrecito Sergio, un sacerdote católico de México, le manda muchos saludos y pídele por mi vocación. ¡Bendiciones! Vamos a ofrecer esta bendición por nuestro trabajo. Que Dios Todopoderoso, el Calador del cielo y de la tierra, bendiga tu trabajo. Que te conceda siempre y en todo momento, que no te falte casa, vestido y sustento. Que Dios Todopoderoso te conceda la abundancia necesaria para que no falte el trabajo, el alimento y la economía que necesitan todas las familias para cuidarse mutuamente. Para que sus hijos e hijas alcancen la abundancia y la prosperidad. Para que siempre y en todo momento sean bendecidos por el Espíritu Santo del cielo y que de esa manera sepan administrarse de tal manera que nunca les falte nada. Señor Jesús, pon a buenas personas y acompañen a estos hijos tuyos para que nunca les falte trabajo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.